Muy buenas, gestoneros y gestoneras, y me vais a permitir que os robe un minutillo antes del vídeo de hoy, ¿vale chicos? Un minutillo para deciros que desde Blizzard me han dado unos cuantos códigos de skins de Battlegrounds y quería sortear uno por aquí por Youtube, estoy sorteando por Twitter, si queréis participar podéis encontrar el tuit, yo creo fácilmente en mi tweetlane hostia que moderno hablo, también estoy sorteando casi todos los días en directo en la otra plataforma así que si queréis pasaros por ahí también probablemente, o sea lo sorteo entre todos los usuarios no tenéis que ser suscriptores ni nada, simplemente estar en el chat y al final del stream os diré escribid no sé qué, y lo escribís y ya está, y participáis, y quería sortear uno por Youtube, ¿vale chicos? por todo el mundo que me está apoyando últimamente en Youtube, sé que no somos muchos, pero los que sois, sois muy fieles y me demandáis mucho contenido y eso es algo que a mí me excita mucho, ¿vale? Entonces os voy a sortear este pack de skins veraniegas, ¿vale? entre todos los que me dejéis un comentario en Youtube no hace falta estar suscrito, aunque es un detalle bonito, al canal de Youtube, ni hace falta dar like no hace falta nada, solo con que me dejéis un comentario, sirve, ¿vale? os dejo con el vídeo ya, antes de entrar con el vídeo os quería comentar que el vídeo que vais a ver hoy va a ser con Sam Finlay que es un héroe que lo que más me gusta de ser Finlay es el hecho de que puedes elegir héroe, ¿vale? entre 3 en B, entre 4, pero puedes hacerlo viendo la primera mesa, de tal manera que si te toca un parche si hay un pirata en la primera tienda, igual te interesa pillarlo, si no lo hay igual no te interesa tanto entonces eso es lo que tenéis, siempre que cojáis a Finlay, contad con esa ventaja o os toca Shimbale y hay una gotita, cuidado, ¿vale? igual ya, porque ese primer turno marca mucho la partida o un héroe token dependiente, por ejemplo, yo que sé, a Omu le viene muy bien el token que jugábamos ayer si no tienes el token igual no te sale tan rentable coger Omu, no lo sé, ¿vale? en plan, simplemente jugad, siempre que jugáis Finlay, fijaos en esa primera mesa a ver si os puedo dar alguna pistita que el inicio en Battlegrounds es importante os dejo con el vídeo, ¿vale chicos? hasta ahora mismo hasta ahora mismo, yo os digo cualquier comentario si queréis participar, simplemente eso, ¿vale? diré el ganador el día 3, el día 3, venga, el día 3, así, improvisado hasta ahora chicos, que os dejo con el vídeo esto es Finlay pues ya voy a repetir maligos pero esto es Finlay esto es Finlay qué bonito eres Nioxx de hecho Nioxx te toca ahora el cofrecito con cartitas del canal que las voy a volver a activar en la imagencita, ¿vale? y cuando completéis los cachitos de juegos voy a dar los 100 primeros que se completen son los 100 primeros vale, así que ser rápido qué gustan los emoticonos, mira Nioxx, qué feliz, joder ¿os gustan los emoticonos del canal? ¿qué emoticono os falta? ¿qué emoticono echáis de menos en el canal? ¿qué diría el tío? ¿cómo puede ser que no haya emoticono de esto? Dios, el gato no puedo sin robots esto no sé qué es guau, vaya tres héroes gato sin robots gato sin robots, chicos me voy a estampar me voy a estampar increíble vamos a congelar el doble pues vete tú a saber qué va a ser increíble el huevo se echa menos pero el huevo está, ¿no? ah bueno, pero quité un huevo es verdad, quité el huevo como tal y puse el huevo Luca, es verdad es verdad, quité el huevo como tal el gatito, ¿os falta un gato? ah no, el gato para la partida, imagino vamos a ver qué tal, chicos bien, buen empate sin robots el juego no tiene sentido Adrián, es justo lo que me pasa en la vida nada tiene sentido sin robots tengo un mecafilia y lo reconozco bueno, yo imagino que congelar esto ya sí que no tiene sentido era un turno, a ver si haría un token o algo así al lado o el triple si te lo piensas pero ahora ya creo que ya no tiene sentido creo que necesitas un token o algo así suerte, cara de tula los iconos están genial, me alegro que te gusten seguro falta el emote de 0,1 no es verdad, que cagones me cago el de mi aporte de la plasta deberían estar todos, ¿verdad? buen resultado, buena victoria no sé por qué me ha hecho gato dorado no lo entiendo ¿nunca os pasó que la primera vez que jugasteis Reno no le disteis bien el poder de héroe o con el pirata y lo jugáis a turno 1 nunca os pasó porque a mí, no os voy a engañar sí me ha pasado creo que subo es que mirad qué tienda la roleo tienes que subir tienes que gridar y empezar a comprar en el 3 no hay premios no hay nada ¿cómo compro esta tienda? a ver, ¿puedo comprar esto, venderlo y comprar el 2-1? si es que no puedo hacerlo de otra manera estoy pensando alternativas, ¿eh? pero comer daño con el gato no es buena decisión nunca nunca, ¿vale? pero bueno y más vendiendo una ficha que me gustaba que era el 2-2 como ficha nivel 1 era muy buena pero claro metí 5 rolls será la play correcta va, poquito, poquito voy a fichar de 1 porque voy a fichar de 1 porque estoy buscando un trípido no sé, raro voy a captar lo que lleva qué raro llevo un 3-3 qué raro lo que lleva este tío tengo nuevos reclutas para ti bueno, pues aquí tengo que decidirme ¿piratas o murlocs? ¿murlocs? a ver, de stats el murlocs es un 7-8 es que el pirata da menos, ¿eh? el pirata es un 6-2-2 bueno, por ahí andan yo veo más consistente en murlocs, ¿eh? yo veo más consistente en murlocs voy a intentar igualar el ataque para que sean los más parecidos posibles y no quiero que uno sea más gordo que otro prefiero que los dos tengan sentido que te vaya bien la batalla es importante ir ganando rondas con el gato que voy muy abajo vale, es muy importante ir ganando rondas 10-6, muy bien puedo echar un roll por si me gusta lo que hay pero como no me va a gustar subire, ¿vale? ¿arma líder? ¿es jugable arma líder? quizás sí, ¿no? yo creo que hay que comprar arma líder aquí subir al 4 es que subir al 4 me da mucho tiempo también para la vuelta y empiezo a comprar fichas ahí es o esto o subir eso seguro es que la verdad la play es la que dice Gotenks compra que eres el gato es que con cualquier héroe subiría pero creo que con el gato hay que ir pillando cositas creo que con el gato todo el daño que evite comer y lo voy a comer igual me cago en la hostia eso es bueno ese trádeo yo sé que me disimula voy a muy fuerte de tiempo al otro, al otro, al otro bien bien, bien, bien ya de que hay que comer por lo mío me han pegado me han pegado con ficha en la mesa no solamente mouse o hacks pero bueno este sí que pega menos pero está siendo muy difícil la partida que de hecho está jugando mirad que tienda mirad que tienda más bonita estoy porcarme un turno más aquí que se vayan muriendo ellos aunque sea congelado por el murloc sí es que el doble saqueador doble saqueador capitán qué cabrón doble saqueador capitán qué desastre sí, los murloc primero tengo que congelar aunque sea por el doble del murloc ¿vale? aunque sea por eso tengo que congelar doble saqueador capitán es que no es caro suficiente de poquito, ¿verdad? a ver si no matamos al primero sobre todo bueno, matar eso también es bueno nada, matando al primero ya está somos buenos es que hay que jugarte no me gana no me gana esto es un empate ¿por qué está tan mal puesta tu mesa? ¿cómo mal puesta? creo que el doble saqueador joder, es que doble saqueador tíos ¿veis un bug? yo no la veo tan bug ¿sí? ¿hay bug? están descentrados es verdad hostia está bugueada la mesa esto es como el papá de Yogotor hostia yo me reía ese día sí, sí, sí puede ser, ¿eh? nada, esto no lo puedo comprar voy a reiniciar lo noto lo noto raro, ¿eh? voy a reiniciar un segundo, chicos estoy cagado esto va como el papayo de Yogotor, ¿eh? reinicio, reinicio reinicio, 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 reinicio reinicio, dame un segundo, chicos o sea, reinicio fuertísimo dame un segundito voy a salir del juego porque va esto la mesa va terrible no sé cuánto me van a pegar estaba 30 de vida, ¿vale? que me he fijado a ver a cuánto vuelvo vale, reiniciando, chicos reiniciando espero que no me echen, chicos y por cierto Ibadina Dios, es que Ibadina no sabes el honor que me da tenerte por el chat, joder al mejor jugador de arenas de toda España tu mayor enemigo el juego pues ahora mismo sí, ¿eh? al final me ha salido el triple S bueno, me ha salido el Mitras ya vas a rendir eso sería durísimo ¿me han pegado? no me han pegado, ¿eh, señores? estamos ya en otra ronda y no me han pegado maravilloso vale, tenemos Mitras esto hay que hacer un Vigibiri tenemos Mitras tenemos Dragón hostia, esto es buenísimo esto lo compra seguro eso está claro bueno, veré si me sale Vigibiri o me salen Murlocs, ¿eh? claro es que si te sale esto bueno, y te puedes acabar con este ahora vemos el arma se va afuera el arma no tiene sentido ahora mismo ahora lo noto bien, ¿eh? y cierro con demonio, ¿no? ¿por qué no? y ya veré cómo voy rotando cómo voy jugando esto esto no creo que cumpla para congelar mi coña y otra vez me voy a hacer vale, está bien sorprendentemente bien diría yo no habiendo mes voy a llevar este primero lo único el deck tracker se me ha buggeado, ¿verdad? sí ahora irá recuperando ¿por qué tienes mucho tiempo para comprar? es una buena pregunta Canoflow los 10k enhorabuena Gotor Campillo, tío enhorabuena, jove ¿por qué tienes tiempo para comprar? porque me ha saltado la batalla Cano, de hecho esta play se hace con piratas ¿vale? con piratas sueles llevar una movida para que desconectar cuando vas con jugar y tal si tú desconectas al empezar la partida ya cuando vuelves a entrar entras en la siguiente ronda ¿sabéis? que es algo que está mal hecho y tiene que corregir de hecho hay hype con el 31 de agosto señores yo tengo mucho hype con el 31 de agosto la verdad me la juega que tengo un escudo divino para el veneno pero bueno la vida no lo tiene pero igualmente pierdo me imagino que ese trado no ha sido bueno hostias que problema es ese el problema es la bestia esa no, no haces nada con eso vale no pegéis a la mal, mal vale 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 firmable firmable de 3 firmable 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 dos muertos dame cosas buenas por lo tanto es esto hostia esto es una fumada yo no puedo pillar calentgos ni loco es el murloc dorado es el murloc dorado no puedo pillar calentgos es una locura sin dragones en la tienda es el murloc dorado estos fran tíos o el ogrumete dorado ah ¿por qué no? yo que sé a qué jugar tíos es que esto es branny subir pero esto es triple del 6 es que esto es del 6 tíos ah esto tiene que ser dos tiendas chicos tiene que ser lo siento mucho este va a ser el iza tengo varios piratas en mano de hecho tras el amalgadón vamos a ir así más o menos creo que está todo bien más o menos si el 2 1 era demasiado pequeño ya 50 y pico hacerle letal y hacerle letal es llevarme su cadáver es importantísimo que le matemos chicos es clave que le matemos ¿vale? a ver si me están gustando los trades por ahora ese me ha gustado ese no ese sí ese también ese también matamos no le maten 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 tenemos mucho oro estoy por subir lo que pasa que subir con el gato pero estoy por subir porque tengo 5 o 6 oros para orear joder igual hay que subir después de estas alturas ya no la quiero quiero quizá otro amalgadón o algo así voy a subir chicos si me muero me muero pero voy a subir es que esto no tiene sentido el murro que esté tenía que el juego el pirata antes no, pero no podía saber todo sí, me estoy quedando atrás en stats contrata a un recruta mientras puedas esto otro rol es otro rol venga contrata a uno de estos recrutas siempre mal gane es verdad vamos allá vamos a ver que tal chicos no lo sé no lo sé algo llevamos es bueno es malo no lo sé yo creo que no me debería matar este tío vale yo creo que no me yo que sé si ha montado el combo de piratas es que como no tengo ni idea que lleva voy cortito a stats pero bueno llevo un venenito dos venenitos que si no sé apaño diría este tío se debería morir coño es que con 50 y pico de charly voy a llevarme un bicho suyo joder no sé el que para levantarle este riel vale vamos bien aguantamos para ver subir al 6 increíble para ver subir al 6 increíble chicos y encima empezó atacando a él muérete bueno nada esto está ganado yo creo que con los trades que estamos haciendo ganadísimo 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 no te ha ganado está bien está bien este tiene un camino a más bueno sí 0-1 pero vamos ¿cómo veis la partida chicos? no sé vale somos top 5 pero claro esto es el demonio arazal muchísimas gracias bonito esto es el demonio ¿no? es que despota ahora mismo pues se ha quedado buena tarde el demonio cierra increíble ¿y vendes el pirata o este demonio? vamos vamos a ir viendo ¿qué llevaba el de antes? tenía malgadón ¿verdad? voy a jugarlo vamos a probarlo hay que confiar en la suerte chicos otro espérate si sale otro tengo que jugar esto primero ¿y qué vendes? bueno pues el malgan esa mala vale vaya pocho hay que hacerlo hay que hacerlo hostia no 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 que la lías que la lías que la lías que la lías no lo hagas no hagas eso iba a hacer una cosa pero entonces no había triple me empieza a gustar la partida ¿vale? o sea me empieza a gustar la partida empieza a tener un color de los buenos chicos empieza a tener color esto la noche tiene un aire de remontada o sea huelo yo el aroma de remontada después de como hemos empezado tiene un olor esto remontado ahora mismo chicos increíble ha tenido suerte con los trades no se va a morir un tecociento de letra que tampoco era mucho pero se va a quedar avisado este tío la han avisado le han dicho cuidado la persona que muere ¿se puede morirá bien? gracias somos cuatro a priori deberíamos ser top 2 solo por pesados esto es por si triple tíos esto es por si triple es que ¿qué hago? ¿cojo otro guardián? es que no lo sé ¿busco triple mamá o cojo otro guardián? desde luego esto no no sé por qué llevaba esto este señor todavía dios voy a coger el guardián es que también hay posibilidad de triple eliza de otro amalgadón tengo que vender el town te imagino sí eso también es comprado yo no tengo ni a jugar este juego contrata un recruta mientras puedas llega tarde para esta ronda sí para esta ronda sí el ir sin town me jode el ir sin town me jode tengo un montón de valores en mano espero que no me mate uuuh igual me mata sí igual el dragón un poquito más atrás no lo sé igual me mata no no me mata este tío viene a pegar 20 y 18 ¿vale? y le ganamos bueno le ganamos le ganamos a un tío que viene a pegar no se me ha dado es que tengo que recolocar el dragón me sobra el dragón me sobra el dragón me sobra ¿vale? seguro que le ganamos ¿lo matamos? este tío mire pudo cargar un día con un 50 y pico ya me acuerdo yo este tío este tío tuvo un 50 y pico chale y no le eché ahora sabéis que es lo que le rimos mutanos duelo definitivo estás haciendo un gran trabajo sigue así es esto ¿verdad? no el dragón lo vamos a enfunar el dragón está enfunando es esto ¿verdad? es que otro malgadón es esto esto sin atleta es demasiado bueno meterle coño y otro hostia esto es esto mucho cuidado chicos con esta play el dragón yo os digo yo que me le funo y esto probablemente también ¿vale? o sea quiero funar más o menos dos cosas esto seguro para dentro aquí una de las dos no lleva veneno chicos otra sí pero una no ¿esto lo quieres? hostia que esto tiene veneno espérate esto te lo que das el que te cargas es el demonio sí sí que eso tiene veneno tío lo acabo de ver un chacalmita tengo la mano Niox que te vendo ¿sabéis? os vendo lo que queráis el APM yo creo que bien está bien ¿no? me ha dado tiempo a todo GG vamos a hablar de tiempo ¿no? está todo bien está todo perfecto ¿por qué no está un tamalgadón? porque quiero que ataquen por eliza dorada que bufan ¿sabéis? los amalgadones son piratas entonces cada vez que atacan bufan el resto de la mesa por eso no se lo he metido porque quiero que ataquen qué bonita esta partida qué bonita qué bonita qué hemos hecho el gato es que amo al gato tíos es que amo al gato es que todo lo que se diga del gato es mentira o sea todo lo que os dicen del gato de no cojáis el gato hostia estamos en wow qué remontada de night estamos en mentira